El Hotel Celton Mar del Plata se encuentra en Mar del Plata, a 800 metros del casino central de Mar del Plata. Además, alberga un restaurante. Las habitaciones disponen de baño privado. El establecimiento también tiene recepción las 24 horas. Torreón del Monje está a 800 metros del Hotel Celton Mar del Plata, mientras que la playa Bristol se halla a 900 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com